Actualmente ya instalados hay alrededor de 250, tenemos listas de alrededor de unos 600, 700 en proceso de instalarlos y creo que vamos avanzando bien. Es una parte que nos hemos dado cuenta que se hace necesario. Esta tarifa mínima se está pensando que sea una tarifa mínima de 20 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú te subes a un taxi y tu recorrido es muy corto y el taxímetro marca menos de 20 pesos, la tarifa mínima serán 20 pesos. Cuando hoy, hoy por hoy, a la fecha, el día de hoy, la tarifa mínima pues será de 30, 35 pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.